mi gente buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos lo que es al aire de red y aquí o demás un recorrido por esta zona pequeñito no muy largo de lo que es el canal de castilla donde nace el canal de castilla que va desde al aire de red hasta valladolid así que también usted puede venir aquí a hacer lo que son diferentes senderismo diferentes rutas tienen tres rutas usted puede hacer diferente tiempo diferente trayecto y son zonas sumamente natural miren qué hermosura del lugar esto es al aire de red y el nacimiento de que de el canal de castilla aquí esto pertenece a palencia pero valencia pertenece castilla león donde se recorre toda esta zona de este al aire de red llega el canal de castilla viendo agua llevando agua hasta la zona de valladolid ya que recorre casi toda una comunidad nos seguimos viendo y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube hasta luego también pasar algunas rutas en lo que es esta zona de canal de castilla donde nace canal de castilla ruta 1 ruta 2 ruta 3 y puede hacer esta ruta acompañado o solo normalmente todo natural qué pasa y que se practica aquí en el aire no bueno mi gente de portoplata tv nos encontramos en lo que es al arte y rey es una zona que pertenece a castilla y león y aquí nace el canal de castilla este es como quien dice un canal de seguir de regar dígase los diferentes frutos diferentes alimentos que se dan en esta zona y desde aquí sale lo que es el agua para el canal de castilla el agua de regueo como le dicen ahí lo puede tener también con letrero está una zona hermosísima donde desde aquí les repito nace el canal de castilla que da agua a toda castilla y león y así que mi gente seguimos por aquí esto de agua esto pertenece a palencia pero está en castilla y león se le da agua a león a palencia y muchas zonas más en muchos pueblitos más de esta zona de castilla y león estamos al arte es rey aquí en palencia castilla y león a un a ese que le dañan en el agua es interesante esto porque tiene diferentes zonas para estar aquí zonas verdes que pueden ver ahí zonas verdes aquí también bueno de aquí vamos a este recorrido que mucho por aquí por al aire red y el canal de castilla donde nace el canal de castilla recuerde que es un canal de reguio para las diferentes plantaciones que se distribuye esta agua a diferentes zonas diferentes pueblos de aquí de castilla y león este canal nace en palencia y esto pertenece a castilla y león así que mi gente espero que haya gustado este vídeo denle la estima compartida sobre todo compartan otro contenido muchas gracias por seguir con nosotros y recuerden de puerto plata tv familiar hay próximamente que me cambiaremos el nombre no tenemos un nombre seguro todavía por el que me damos nombre al canal así que los mismos seguidores los mismos contenidos y la misma persona siguen haciendo los vídeos así que espero que les guste el nombre que vamos a poner y sigan apoyando en otros contenidos